Hola queridos seguidores de Platos Argentinos, hoy les traemos esta riquísima mayonesa cásera al verdeo que puede marcar la diferencia en todas tus recetas por su singular sabor. En una licuadora colocamos dos huevos previamente curados. Una cucharadita de sal. Una cucharada de mostaza. Media cucharadita de pimienta blanca. Cebollita de verdeo a gusto. Y el jugo de un limón. Tapamos la licuadora y mezclamos todo por unos segundos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así podrás ver todas las nuevas recetas que subimos cada semana. Quitamos la tapita central de la licuadora y la encendemos. Agregamos por el hueco de la tapa aceite de girasol cantidad necesaria en forma de hilo. Hasta notar que la mezcla se va poniendo espesa. Y en la parte superior de la misma queda flotando un poco de aceite. Encendemos nuevamente la licuadora, quitamos la tapa y vemos que todo se integre muy bien. Luego la apagamos y la desenchufamos. Y con una cuchara removemos la mayonesa para corroborar la consistencia. Tiene que quedar así, bien cremosa. Su sabor y textura es inigualable y definitivamente va a aportar un montón a todas tus comidas. Suscribiéndote nos ayudarías un montón para continuar con esto que es platos argentinos. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.